Muy buenas a todos, aquí estamos con el Icewind Dale. En esta ocasión estamos justo al final del juego. Estamos en el área, vamos a recapitular, en el mar de hielo. Este es el último área, es muy facilito, sobre todo hay yetis, trolls, algunos dracos de hielo y la verdad es que poco más. Hay tras golem de hielo y nada, hay enemigos parecidos a las salamandras que son muy facilito, la verdad. Este área la verdad es que me ha resultado muy fácil. La segunda expansión por ejemplo pues fue bastante tediosa y en algunos momentos sí que lo pasamos allí bastante mal, cuando aparecieron los tres Raksasa, esos magos casi inmunes a la magia. Y nada, hemos perseguido el espíritu maligno, desde el campamento bárbaro nos han llevado aquí al mar de hielo y al final de la cueva pues llegamos a este punto. Es justo delante de los aposentos de Ikasarach. Entonces bueno, pues antes de entrar lo que vamos a hacer va a ser como siempre lanzarnos unos hechizos de protección. Y vamos a ir a saco, ahora vamos a usar unas pócimas. El mago se va a inmunizar a todo. Aquí vamos a lanzar los hechizos que más duración tengan. Porque este, por ejemplo, si es un asalto por nivel, este va a tener duración. Vale, como ya sorprendentemente hemos llegado a nivel 19 del clérigo, por ejemplo. Del mago lo tengo, nivel 17, es brutal. Hay 18 en enano y 18 en Versaiker. O sea, desde la expansión se nota que las misiones han dado muchísimos puntos de experiencia pues apóstanos para llegar, para conseguir llegar a estos niveles, y no andarse con las tonterías de bajo nivel. Vamos a ver qué tenemos aquí. Las órdenes caóticas también las vamos a usar. Una aquí. Te ayudaré en todo cuanto me sea posible. Un reto no menor de conjuro y el globo de inmune de la humilidad. Eso también lo vamos a usar. Guardia en caótica. Vale, el enano suele ser más resistente. Lo vamos a lanzar al paladín. Vale, a nuestro guardia negro. ¿Qué duración tiene esto? Un asalto por nivel. Vale, me vale. Los hechizos de ataque los usaremos justo al final. O justo al comienzo de la batalla. Pues yo creo que con esto es suficiente. Pero ya que tenemos aquí próximas, pues vamos a ver qué usamos. A ver qué espacio tengo. Esto por aquí. Vamos a hacer uso de este hechizo, ¿vale? Para ir al tiempo. No lo he aprendido. No me lo he metido en los hechizos aquí en la lista de aprendidos porque no tengo el nivel para usar hechizo de nivel 9. Pero este sí lo vamos a usar al principio. Esto fuera y esto fuera. Todo lo que sea resistencia a la magia. Bienvenido sea. Ya no tengo espacio. Ahora bebemos ya. Así, esto duración 10 asaltos. Este no va a hacer falta. Me juraría que en Baldur's Gate las pociones sí que duraban 24 horas, por ejemplo. Aquí dura por asaltos. Se ve que lo cambiaron para el Ashwind Day. Estaba. 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 Yeti. Estaba. Vamos a poner otra poción por aquí, ya tengo fuerza 19, pues esta que se la beba, extra miga, ay no puede, nada pues esta poción es inútil, este se lo va a beber este, nos bebemos ya las pociones, duración 3 asaltos esta no, 10 asaltos esta si, esto no lo bebemos y esta también, esta no, aprovechamos para lanzar otro hechizo, ya si lo se pongo aquí la protección del frío, porque eso sí que lo voy a necesitar. Bueno, no sé dónde está ahora mismo, es esto fuego y frío. Uff, ya que no tengo espacio, mira tengo uno, vamos a usarlo. Vamos a ver dónde está este. Fuego y frío, este se lo vamos a poner. Pues, este suele caer antes eh, pero bueno, lo pongo de lejos y ya está. El enano que se lo va a zampar todo. Ahí había alguna magia que se ha ido. Luego lanzo otra, tengo varios textos. No, no tengo el tiempo. Guardo y vamos a ver qué sale. Ahí tenemos, se ve que se me ha metido su espíritu en un dragón. Todo lo que estaba en contra de su plan lo matabas, fuese quien fuese. Todo esto es por venganza. Aquí aparece otra vez la espada Ionen. Vale, esa espada tiene el Pelagra, esa espada larga. Más cinco, fue la que mató al dragón en su momento. Vale. Ya sabía el que tenía la espada. Nada, aquí empieza la fiesta. Quitamos la IA. Estoy listo, ¿qué deseas? Este lo puedo atacar de lejos. Muy bien. Bueno, este también. Ahora mismo estoy conmigo. De momento no quiero que se acerquen. Esta la vamos a poner con sus flechas más dos. Y este con su virota de fuego. Vale, vamos a ir de lujo. Este con fuego. Y este hacha rojadiza, que este mejor que este hacha no hay nada. Vale, siendo experto en hachas, con un hacha rojadiza es brutal para el enano. Vamos a parar el tiempo, claro. A la batalla. Si no me jod... Oh, tío, colega. Me he jodido. Me he jodido el hechizo. ¿Te ayudo? Vale. Con su puta madre, tío. Estoy listo. Una orden razonable. ¿Cómo te... No me molesta. Vale todo lo que pueda para no meterme en lío. Es que quiero que se vea el hechizo, tío, porque está muy guapo. Y ese todavía no lo he usado. No, no. Voy a... Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? No hay problema alguno. Vamos a pasar esto rápido. Último intento. Si no, que le den por culo. Si no, lanza exitosamente el hechizo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No lo tengo que hacer. No hay problema. 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 ¿Cómo te puedo servir mejor? No estoy muy soplazista. Estoy listo. Ahí nos lanza ahí la bola de fuego. Digo, fuego de hielo. Sí. Esto con su espada Ionen. Sí. Ahora de la desesperación, invocamos al poder sagrado y este con sus flechas más de fuego. Vamos a quitar la IA y vamos a ver si este ejecuta este hechizo, coño, parar el tiempo. Voy a atacar a este que me veo que va a atacar al mago al suelo normal. Nada, se me ha quitado. Se ha ido a tomar por culo el hechizo este de mierda. Nada, no lo ejecuto. Voy a lanzar aquí una bola de fuego. Y ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser... Pues a ver dónde están mis amigos. Aquí tengo uno. Esto es tres. ¿Dónde está? Vamos a lanzar uno en rapidez. No lo podía haber hecho al principio y ahora ha sido todo mucho más fácil. Pero es que no hace falta porque esta batalla es súper fácil. No le metamos rapidez a todo excepto el ladrón que sale de ahí colgado. Ya está muerto. Está lenta hora del pulpo a la ostia. Vale, ahora su espíritu se ha metido ahí en esa gema, en ese... Ahora lo veremos qué coño es. Un manzón disipar. Es que entonces como mosca, yo no sé cómo nos han puesto a demonios, ¿vale? Al lado del dragón. Un poco más ahí ponen a lagartijas simplemente y ya está. Nada, lo hemos matado a todos. Vamos a atacar desde arriba. Vamos a venirnos aquí. Para asegurarnos que ninguno queda enredado. ¿Cómo te puedo servir mejor? No sé para qué se lo va a hacer esto. Vamos a lanzar los hechizos más poderosos que tengamos. Ahora sí. ¿Listo? ¿Me necesitas? Estoy listo. ¿Estoy listo? Iba a atacar justo que está lanzando el hechizo. Vale. Esto es todo, pues casi que no hace falta, pero bueno, vamos a hacer un poco las cosas. Vamos a aprovechar todos los hechizos que tenemos. Vamos. Oye. ¿Valares? ¿Ves? Se ha metido como aquí en una gema, su espíritu está ahí y tenemos que terminar de matarlo. Ya sé que no hay ni espacio para atacar todos. Toma pa'ca hijo, está al borde de la muerte ya de todas formas, nada ya está muerto. Para lo que es el juego este final es súper fácil, yo no sé cómo lo han hecho tan fácil. Ya nos han dado 500.000 puntos de experiencia, hostia, se ha salido con 4 de vida macho. Ha sido a morir ahora la subnormal, coño que está aquí medida. Acaba el juego ¿no? pero le voy a poner aquí un sanar. Pues nada, este ha sido el final. Yo creo que deberían de haber puesto con la cantidad de enemigos que hay difíciles. En la segunda expansión habían ahí los espectros esos que daban 5.000 puntos de experiencia, esos eran jodidos. Tenían mucha resistencia aquí y tenían un ataque formidable. Aquí han puesto estas mierdas. que me recuerdan a... son igual de fáciles que las lagartijas, las salamandras. Estoy listo. Bueno, pues nada, esta expansión se ha durado unas cuantas horas, la verdad, entre esta y la segunda, y la segunda expansión se la bajó unas 20 horas. Bueno, haciéndolo todo, pues, ¿cómo se tiene que hacer en estos juegos? Ya que estamos, vamos a subir de nivel. Nivel 19. Ya no sé qué poner, me falta el bastón. Vamos a repasar qué armas tenía el grupo. Aquí no he usado nada. Esta sí tenía aquí la túnica de vigilante, más todas las tiradas de salvación contra conjuros y más 10 a la magia. Vale, una capa de protección más 2. Todos los tiempos de lanzamiento se reducen en 2. Esto es brutal para el mago. Inteligencia más 1. Los 18 yo le voy a dar exactamente igual que te ponga ahí una... la pelota esta de la inteligencia. Aquí, brazaletes. Nada, esto que no lo he usado. Ya cuando te juntas con tantos hechizos, es imposible usarlo todo. Nuestro enano tenía aquí el hacha defensora, pero la da más 4. Vale, y que aparte da un dado de 6 de daño contundente. Digo defensora porque tiene una bonificación más 1 en la clase de armadura. Y un 10% de aturdiles objetivos. Es brutal. Esta es la mejor hacha para mí. Esta es un hacha más 5. Como es simplemente más 5, pues... Y esta más 4 afecta a los enemigos, a todos, pues... esta como que no la uso. Para el muerto viviente y el hacha arrojadiza, que para el enano, que tiene competencia en hachas, esta es la mejor arma arrojadiza que puede tener. Ni ballastan ni leches. Ahora aquí hemos llegado a un menos 9. Clase de armadura. Aquí nada. Armadura más 3 contra arrojadiza, pero la armadura más 0. Lázalete de bonificación de ataque. Inmunidad horror y capa de miedo. Un objeto perfecto para ponérselo al semiarco. Aquí nada destacable. Anillo de fuerza. Espada. Espada Ionen. Y esta el mayal de fuego. Un 50% de probabilidad de hacer más 2. Más dotado de 6. Y en la segunda mano, pues... la espada larga da 100 más 4. Y esta se le ha puesto en la mano izquierda, porque es como... las bonificaciones que te dan son... son estáticas. Esto es claro, yo puedo estar cambiando aquí, de arma, el arma derecha, pero esta siempre la tiene a mano. Excepto cuando usa el arco. Aunque esté usando esta, o esta, o esta, esta bonificación que es estática, pues la tengo. Este tenía aquí su armadura de más 4. Tiene un menos 1. Brutal. Mandoble. Mandoble más 4. Y este de fuego. Con probabilidad de fuego. Aquí nada... nada destacar. Todos estos son objetos que te dan ahí... habilidades secundarias y tapas, pero que tampoco las uso mucho. Esta le da fuerza a más 19. ¿Vale? Aquí tenemos al clérigo. Armadura de Mitre y más 2. Azale 3 de la destreza. Un escudo más 3. Más 25% resistencia. Más conjuros de clérigo. Un escudo. Bonificación más 1. Estas botas ya no me acuerdo qué eran. Lanzar terremoto una vez al día. Pues no lo he usado nunca. Que a veces se me olvidan, ¿no? Esos hechizos que están aquí accesibles con los objetos. Pues no, no, no lo suelo usar todos. Vale, aquí el ladrón. Pues bueno, con su arco de ebullición. Que hay una probabilidad entre 4. De que cuando tiene efecto el ataque, pues le hagas un dotado de 3 de fuego. ¿Vale? Te da resistencias. Y al fuego te da una penalización de menos 50. Pero bueno, como este área era de hielo y magias que tenían que ver con el hielo, pues esto daba un poco igual. Y nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la batalla. Espero veros en el siguiente Let's Kill. Un saludo a todos. Un saludo a todos.